¡Hola! Soy Marcela, del Colegio Verbum, y porque nos hacemos falta, te acompaño en casa con adivinanzas. Soy verde, me gusta saltar, jugar en el charco y también sé croar. ¿Quién soy? ¿Seré el canguro, seré la rana o seré el conejo? ¡La rana! ¡Muy bien! En la laguna, nadando está, y cuando habla, dice cuac, cuac, cuac. ¿Quién soy? ¿La rana? ¿La gallina? ¿O el pato? ¡El pato! ¡Muy bien! En el circo lo veo, en el zoológico también. Tiene la nariz más grande que en el mundo pueda ver. ¿Quién es? ¿Será el elefante? ¿Será el oso? ¿O será el chanchito? ¡El elefante! ¡Muy bien! Largo, largo, su cuello es y tiene manchas en la piel. Si te digo más, sabrás quién es. ¿Será el gato? ¿Será la jirafa? ¿O será el dinosaurio? ¡La jirafa! ¡Muy bien! Tiene patas y bigotes para cazarse la maña. Araña y no es araña. ¿Quién es? ¿Será el perro? ¿Será el ratón? ¿O será el gato? ¡El gato! ¡Chao niños! ¡Cuídense! ¡Quédense en casa!